Hola, hoy les voy a enseñar cómo crear grupos de contactos en tu cuenta de Gmail. Lo primero que tienes que hacer es entrar a la cuenta. Ahora que tenemos que enviar correos a los padres de familia, o que tenemos que enviarles correos a los alumnos, para no estar redactando el mismo correo para cada alumno, lo que podemos hacer es crear como grupos de contactos. Lo primero que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Gmail, y en una pestañita puedes escribir contactsgoogle.com, como contactos pero sin la O, contactsgoogle.com, y te va a enviar a esta página. Bueno, le voy a poner aquí entendido, es lo primero que te va a mostrar, y pues yo no tengo aún ningún contacto, pero necesito crear mis grupos. Entonces, lo que yo puedo hacer, si tú tienes ya los contactos en un documento, pues nada más le pones importar contactos o crear contactos. Lo que yo voy a hacer es crear una etiqueta. Por ejemplo, puedo poner docente 52, para poner a puros maestros del grupo. Le voy a poner guardar, y entonces, ya que estoy en este grupo, voy a crear un contacto, crear un contacto, o crear varios contactos, dependiendo. Entonces, pues yo aquí voy a poner, no sé, como prueba, un correo. Ok, es una prueba. Bueno. Ya me lo aceptó, Ana.OrtegaBetancourt, arroba gmail.com. Si tú tienes muchos correos, pues lo único que los seleccionas y los copias, ¿de acuerdo? Y ya le pones crear. ¿Sí? Y puedo crear otra etiqueta. Por ejemplo, si quiero poner mi grupo de primero A, por ejemplo, guardar. Entonces, yo tengo varios contactos para eso, pues le pongo crear varios contactos, los copio y los pego. ¿Sí? Los copio y los pego. Aquí puedes tú pegar todos los contactos que tú quieras y se van a ir a tu grupo de primero A. ¿De acuerdo? Y puedes evitarlo las veces que quieras. Por ejemplo, si le quieres cambiar el nombre que no era el grupo de primero A, pues le pones el grupo de primero H. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le voy a poner de primero B y le pongo guardar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú ya estés en tu correo, puedes redactar un mensaje y nada más ponerle para, docente, para las personas que tengas en ese grupo y te van a aparecer aquí todas. Y ya, este, yo les recomiendo que para cuidar la privacidad de las personas, siempre pongas CSO, que es con copia oculta. Si tú pones esto, nada más le va a llegar a unas, o sea, le llega a todas las personas, pero cuando tú abres el correo, solamente ves tu dirección. No tienes que ver así como que toda la lista de todas las personas a las que se las enviaron. Eso está muy bien por lo que les digo de la privacidad. Y ya, aquí tú seleccionas tus grupos a los que les quieras enviar. Le voy a poner el grupo, grupo de que dijimos que era primero, bueno, es que no le puse a nadie. Déjenme le agrego crear un contacto. Aquí le voy a poner, bueno, le voy a poner a Ana y el correo. Para que me salga por lo menos una dirección. Ok, guardar. Listo. Entonces, acá yo le voy a poner grupo, primero B, y me va a poner a todas las personas que yo tenga en ese grupo, ¿de acuerdo? Y cuando tú seleccionas CSO, recuerda, cuando yo abra el correo, solamente va a decir mi nombre y no va a decir el nombre de todas las personas, ¿sí? Voy a poner el correo de la nueva escuela, para que vean cómo llega. Entonces, yo aquí puedo poner a todos los destinatarios que yo quiera y solamente van a ver que se lo mande a ellos. No van a ver a todas las demás personas. Siento que hasta es un poco más, como que te hacen más caso. Asunto, prueba. Y le voy a poner prueba. Ok. Lo voy a enviar. Ya me llegó. Lo abro. Y no me sale todas las demás personas. ¿Ok? Porque es con copia oculta. Me llega como si fuera directo para mí. Creo que esta estrategia funciona, bueno, para cuidar los datos. Y aparte, para que los alumnos, cuando tú les envíes un correo, pues, sientan que se los enviaste solamente a ellos. Y, bueno, puedan, pues, ponerle más atención, ¿no? Y, bueno, aquí está esta prueba. Si ustedes tienen alguna duda, contáctenme, pregúntenme. Recuerda, tienes que ponerle contacts, como si fueras escribir contactos, pero sin la O, punto google.com, una vez que ya tengas abierta tu sesión. No pasa nada. Si no quieres estos grupos, pues, nada más eliminas la etiqueta, conservar todos los contactos y eliminar la etiqueta, eliminar todos los contactos. Y esta etiqueta le pongo eliminar. Y no pasa nada. Ya no tengo a nadie. También puedo borrar este grupo, eliminar etiqueta, y elimino todo. Por si te equivocaste, todo tiene remedio. ¿Sale? Bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Saludos a todos.